Bien, estamos con Claudia Jessy, con Abel, bueno, ya regresaron aquí a la ciudad de Mercedes con la alegría de verla nuevamente caminando, Abel. Claudia, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo estás Agustín? Bien, sí, felices que está en pie, que era lo que nosotros buscábamos, ¿no? Poder pararse. Bueno, un esfuerzo de mucho tiempo y bueno, que ahora comienza despacito a hacerse realidad. Sí, lógicamente la parte más pesada que era poder estar en pie, que era lo que más nos costaba, ya se logró y bueno, ahora seguir todo un tratamiento, pero desde la ciudad y desde Corrientes en la parte neurológica. Ahora, ¿cómo fue todo el proceso? ¿Bastante largo, de mucha fuerza, de mucho esfuerzo? Sí, la verdad que fueron días donde, la verdad, al principio como 20 profesionales la atendieron, la evaluaron y después de un cierto tiempo, casi 25 días, a vos te sientan los profesionales y te dan el parámetro y cómo la ven y el objetivo a poder lograr de acuerdo a todo lo que se evaluó. Y a partir de ahí comienza la etapa de ella de pararse, que vos no lo ves, sino porque los profesionales trabajan aparte. Vos la entregás a determinadas horas y cada uno de los profesionales trabaja con ella en las diferentes áreas. Y bueno, la verdad que el día que me golpeó la puerta de la habitación, que yo pensé que era una enfermera, y la abrió, entró parada con la terapeuta y bueno, no, 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 para mí ya... Si vos me preguntás si recuerdo ese día, creo que no, porque me tembló todo y perdí noción de dónde estaba, ¿no? ¿Qué pensaste en ese momento? No, me parecía mentira, la vi tan cambiada, la veía alta, la... ¿viste? Porque a propósito te la dejan paradita como para... no sé, me parecía increíble, increíble. Y yo miraba y digo, ¿y la silla? No, pero mirá mamá, me dice, mirá. Y bueno, cuando entró, no, nos abrazamos, lloramos las dos un montón y la verdad que así fue de a poco. A ella también la pusieron en una tricicleta. La tricicleta la ayudó muchísimo a ella. La tricicleta deja la silla y la pasan a eso. Es como un triciclo enorme donde vas atado los pies y todo y vas haciendo que gire, que gire y eso te va conectando de nuevo en todo lo que es la parte de musculación y demás. Y lo único que tenía permitido para ir al baño, la silla de ruedas y después, desde que se levantaba, tenía que estar en eso. Y eso le permitía realmente mandar la información al cerebro, ¿no? De todo. Y así fue, todo un proceso duro, con dolores, con calmantes, con llantos. Pero bueno, todos apostando a lo que ella quería lograr. Bueno, está aquí Abril. Bueno, Abril, ¿cómo estás? ¿Bien? Hola, sí, muy bien. Por suerte, muy contenta. Bueno, estás con muchos amigos, amigas que están aquí, acompañándote. Sí, sí, acá me están acompañando en esta bienvenida que va a seguir. Y me están apoyando por la emoción y todo eso, están conmigo. ¿Cómo te sentís vos? ¿Cómo estás? Muy contenta, la verdad no puedo explicar. Estoy mucho más contenta que cuando me había ido de acá. Mucho más contenta y no se puede explicar la emoción, la felicidad que siento. ¿Tuviste fe de que ibas a volver a caminar? Sí, obviamente, como a todos les pasa, siempre están esos momentos en los que uno se decae y dice, pero esto me pasa a mí y no es justo, capaz que no vuelva. Pero nunca perdiendo las esperanzas de que, por un lado, de que podía volver a caminar. ¿Y cómo fue ese momento cuando te paraste, cuando te alejaste de la silla de ruedas? Ay, una emoción. No sé, lloré, más o menos con la terapista. Estábamos muy... yo estaba muy contenta, muy emocionada. Todavía no caía, no podía creer que volvía a estar como antes. Pues no podía, no podía, pensaba que era un sueño y que enseguida iba a despertar, iba a volver a estar en la silla, pero después caí y supe. Estaba ahí y era yo, me estaba sostiendo sola y, bueno, muy feliz. Y, Abril, contanos un poco cómo fue el proceso, qué fue lo más difícil, por ahí lo más duro para vos. Y lo más duro fue empezar a mantenerme sola, eso creo que fue lo más difícil, pero fue duro el proceso, pero valió la pena. Los dolores de triunfo, como me decían allá, valieron la pena porque lograron lo que yo quería, que es estar parada y caminar. Ahora vimos las fotos en el Facebook, que hiciste muchos amigos allí también, que prácticamente formaron una familia nueva. Sí, sí. Es una familia, una familia que nos hicimos, es la familia que elegimos, que son los amigos. Y, no sé, ahora nos hablamos entre todos, todos nos preguntamos cómo van con sus tratamientos, todo así. Y todo el día estamos como una familia, pendiente del otro. Ahora nos dijeron también que enseñaste a hacer chipalia, ¿es cierto? Sí, fue el primer día que me invitaron a un taller de cocina de allá, porque hay también talleres, distintos talleres. Y justo ese día querían preparar chipá, entonces, bueno, llevando la experiencia de Corrientes, les enseñé cómo se hacían acá, que es lo más común acá en Corrientes, en el chipá. Bueno, Abril, muchísimas gracias y felicitaciones. Nos alegra enormemente verte así, que estés bien, que estés caminando y, bueno, que sigas disfrutando de todo esto. Muchísimas gracias. Bueno, Claudia, muchísimas gracias, felicitaciones por todo esto. Y, bueno, vas a tener un Día de la Madre muy especial, porque se viene el Día de la Madre. Sí, la verdad que el Día de la Madre del año 2012, no me lo olvidé más, que fue internada con ella. Después el otro, que también no estuvimos porque estábamos en Buenos Aires con todo el tema de Abril. Y, bueno, ahora este me parece que es fabuloso, es fabuloso mi mamá, tenerla, la emoción de su abuela de 89 años. No sé, abrazarla, verla, porque creo que, viste, es algo que no se puede contar, viste. Pero un Día de la Madre muy especial con todos, ¿no? Tengo muchos hijos, porque vos sabés que la casa se me llena de niños, de chicos y la verdad que va a ser un día. Y las madres se suman, porque no son celosas las mamás de los chicos. Vienen y se suman y estamos todos juntos. Así que, la verdad que es una experiencia, más allá de lo triste e inolvidable, para lo que te sirve como ser humano, ¿no? Muchísimas gracias, felicitaciones por tu lucha. Gracias, gracias a ustedes por estar siempre. Y, obviamente, que vamos a estar en comunicación por todo lo que se viene, que creo que va a ser parte de recompensa que tenemos para abril, para hacerlo, porque hay muchas cosas que vamos a poder hacer, no solo acá, sino en todos los lugares, que nos vamos a comprometer. De hecho, vas a verlo y es la manera, la única manera que uno tiene de dar gracias a Dios por esto. Gracias.